Venezuela reúne a los mejores francotiradores del mundo en los Juegos Militares Internacionales Army Games 2022. Una competencia donde solo participan soldados expertos en el arte y precisión de tiro con armas entre las fuerzas armadas de todo el universo. Y usted podrá sentir esa adrenalina directamente desde el campo de la competición en Barquisimeto, Estado Lara. Un evento solo para campeones. Army Games 2022 Juegos Militares Internacionales Venezuela